Con la ausencia de Juan José Martel y Guillermo Gallegos, cuatro miembros de la subcomisión que fue conformada para darle trámite a la ley de reconciliación, finalizó su trabajo. Según los diputados, con eso se estaría cumpliendo con el mandato de la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional la ley de amnistía. Creo que este dictamen, como está, no va a ser cambiado, va a terminar siendo el mismo proyecto porque está muy bien elaborado. Creo que es el momento de poder llegar a una reconciliación todo el país, no podemos seguir con estas heridas abiertas, creo que no abona absolutamente nada y si esta ley nos da la oportunidad de poderlo reconciliar, creo que es lo mejor que puede llevar. Tanto los parlamentarios de derecha como de izquierda consideran que han logrado hacer un estudio profundo de este documento y confían en que se pueda tener un dictamen favorable para su aprobación lo más pronto posible. Este material no tenía por qué ser tan distinto a lo que plantea la Sala de lo Constitucional porque trata fundamentalmente de ajustarse a los términos de la sentencia. Pero este intento de los diputados de aprobar esta ley de reconciliación tiene voces en contra de la sociedad civil y más aún, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, puso el grito en el cielo y advirtió a través de un comunicado que esta normativa contiene disposiciones que podrían traducirse en una amnistía de facto, y que los asesinatos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado no pueden quedar en la impunidad. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.